Este webinar se llama Moprosop ACMI, paso a paso. Va a estar a cargo de Rodrigo Torres, que es licenciado en informática por la UNAM. Tiene varios estudios especializados en calidad de ingeniería de software por la Universidad de Santiago de Chile. Ha participado en alrededor de 50 empresas implementando la norma Moprosop. En este webinar van a poder contestar preguntas, como por ejemplo, ¿Qué me sirve de Moprosop para mi implementación de ACMI? ¿Qué productos de trabajo puedo utilizar? ¿Qué procesos de Moprosop se van a ver reflejados en las áreas de procesos de ACMI? Estas y más, Rodrigo Torres las va a poder responder en este webinar. Espero que lo disfruten y los dejo con Rodrigo. Muchas gracias, Ana Karen. Sí, efectivamente vamos a revisar un poquito de los elementos que deberíamos de retomar de una implementación de Moprosop. Sí, quisiéramos llevar nuestra organización ahora a lo que es el modelo de SMMI. Antes que nada, muchísimas gracias a los asistentes que nos están acompañando. Yo sé que en estas fechas, en estos días fríos, el tiempo vale oro y más, aunque sea una hora, es muy gratificante ver que se conecten y que nos den un poquito de su tiempo. Así que muchas gracias. Si me escucho un poquito ronco o algo así, me está afectando un poco el frío, ando con un poco de gripa. Pero bueno, intentaremos que no afecte mucho. Ok, vamos a ir platicando un poquito. Vámonos directo a la presentación. Bien, ¿cómo podemos llevar una organización que es de Moprosop hacia algún nivel de SMMI? Principalmente, el día de hoy vamos a estar revisando cómo podemos llevar una organización que tiene implementado Moprosop a SMMI de la constelación de Development a un nivel 2. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Esta es la agenda. Vamos a hablar un poquito del objetivo de la capacitación. Unos conceptos generales para los que tienen la idea de qué es SMMI, qué es Moprosop. Nos metemos directo al comparativo entre Moprosop y SMMI. Y al finalizar, vamos a ir comparando directamente las áreas de proceso de Moprosop, los procesos de Moprosop con las áreas de proceso de SMMI. Ok, ¿qué objetivo? Conocer qué elementos de Moprosop abarca el modelo de SMMI y recuperar y reutilizar los elementos de Moprosop para llevar una implementación de SMMI. Algo que es muy importante y siempre nos han dicho, Moprosop se parece mucho a SMMI. Y en algunos casos, he escuchado de consultorías y de consultores que dicen, no, no, espérate, Moprosop es una copia de SMMI. Bueno, entonces, si esto dicen y si esto es cierto, vamos a ver qué tanto me sirve lo que yo he implementado de Moprosop en mi organización para que lo pueda utilizar en una implementación del modelo SMMI. Entonces, primero, aquí le voy a pedir a Ana Karen si nos puede ayudar. Me gustaría hacerles una pregunta para ustedes, ¿qué es la calidad? Les va a aparecer ahorita una encuesta, si la pueden, si pueden contestar la encuesta. Me dicen si se ve bien. Bien. Ok. Fíjense, estamos preguntando, ¿qué es la calidad? Una de las opciones será, es algo costoso, es solo para grandes organizaciones, es un estilo de vida o es la satisfacción total de mis clientes. Fíjense, aquí un 70% nos está comentando que es la satisfacción total de mis clientes y un 29% de los participantes nos habla de que es un estilo de vida o que es algo costoso, es solo para grandes organizaciones. Entonces, bien, eso no es lo que tendría que ser calidad, pero el concepto de que es solamente para mis clientes y es satisfacción total para mis clientes, creo que ese es un concepto que tenemos normalmente de teoría que no debería de ser así. La calidad tiene que ser parte de nuestro día a día, la calidad es un estilo de vida, la calidad no es un proyecto que se va a llevar adicional de todos los proyectos. No, espérate, la calidad que tú implementes en tus procesos y en tu organización tiene que convertirse en un estilo de vida y tiene que ser algo que se vuelva tan una rutina que totalmente todos lo lleven y sea parte de lo que todos fuera necesario. Entonces, una vez preguntado esto, pasándonos a la presentación. Ok, Rodrigo, entonces ya platicamos un poquito qué es calidad. Entonces, ¿qué nos dicen los libros? Que la calidad son todos los aspectos y características de un producto o servicio y se van a relacionar mucho con la habilidad para alcanzar las necesidades. Ok, sí, eso ya me lo enseñaron en la universidad, ¿no? Pero, a ver, al final de cuentas, ¿qué sirve y de qué me sirve tener calidad? ¿Sale? Me da un papel en la oficina. Ok, estoy de acuerdo. Me va a dar un eslogan. Pues sí, también lo puedes poner dentro de tu organización, en tu mercadotecnia. Me va a dar un sello en mi logo. Sí, también te va a dar un sello en tu logo. Me va a dar acceso a los fondos. Sí, totalmente de acuerdo, también te va a dar acceso a los fondos. Pero, ¿qué es lo que te va a dar al final de cuentas? Uno debería de estar buscando en un proyecto de calidad y cuando uno implementa algo de calidad, estás buscando calidad de vida. ¿Sale? Oye, Rodrigo, ¿y a qué te refieres con eso de calidad de vida? A ver, si tus procesos y tienes implementados procesos en tu organización, te van a ayudar a que sepas qué actividades tienes que hacer el día de hoy, qué actividades tienes que hacer el día de mañana y que sepas perfectamente a qué hora va a pedirte el cliente, el entregable, o cuándo va a salir el riesgo que estás midiendo, ¿no? Oye, Rodrigo, ¿entonces yo podría acabar mis actividades el día de hoy exactamente con el horario que tengo de 9 a 7 de la noche? Sí, esa es la idea. Los procesos, la mejora, la calidad es que puedas hacer las cosas que realmente tienes planeadas para ti, conforme a tus habilidades, conforme a tus competencias. ¿Sale? Aquel que piense que una persona que sale a las 12 de la noche, 1 de la mañana de su trabajo y que va todos los fines de semana a trabajar es un gran trabajador, no, está mal. Esa es una persona que no sabe organizarse, es una persona que tiene un cargo de trabajo que no está ajustado a sus habilidades y no es una persona que trabaja bien, más bien es una persona que está trabajando desorganizadamente, ¿sale? Un proyecto de calidad te va a dar al final de cuentas calidad de vida para que puedas hacer lo que más te gusta. Los sábados se hicieron para ir a jugar fútbol, para estar con los amigos, estar con la familia. Los sábados no son para trabajar ni los domingos, ¿no? Lo trabajo termina a las 6 de la tarde, 7 de la noche. Ya, vete con tu familia, no tienes por qué estar trabajando tanto, ¿sale? Esa es la idea, esa es la idea de un proyecto de calidad, esa es la idea de, por eso yo les comento, es un estilo de vida. Ok. Ahora, me gustaría hacerles una siguiente pregunta a los que, a los que estamos en esta reunión. ¿Han intentado implementar CMMI o has intentado implementar CMMI? Por favor, si pueden contestar igual en la encuesta. La encuesta va a aparecer en la pantalla, para que la puedan contestar. Vamos a dar unos segunditos. Ok. Ok. Fíjense. Las opciones que tenemos, que nos están apareciendo, es que has intentado implementar CMMI, una opción es nunca, otra opción es una vez lo intenté pero fallé, otra opción es ya tengo algún nivel de CMMI y otra opción es no sé qué es. Perfecto, que bueno que nadie contestó que no sabe qué es, entonces para podernos ir directo más a lo que es CMMI. Hay un 75% que nunca han implementado CMMI y me preocuparía ese 12% que alguna vez intentaron implementar CMMI y fallaron. Me gustaría saber, tal vez después, ver por qué falló y ahí sería por ejemplo, empezar un proyecto de mejora y en esa organización de ese 12% que va a empezar un proyecto de mejora, yo les diría, bueno, hagan unas lecciones aprendidas sobre ese intento que hicieron y eso que fallaron. Ok, tenemos un buen apartado de gente que estamos hablando que nunca han intentado implementar CMMI, pero bueno, a ver Rodrigo, y al final de cuentas, ¿qué es esto de CMMI? Vámonos a la presentación. Ok. ¿Qué es CMMI? Bueno, pues como, ahora sí que rápidamente, ¿qué es CMMI? CMMI es un modelo del Software Engineering Institute, que de sus siglas, ahí están el significado de sus siglas, es un modelo de mejora, que tiene procesos, maneja una terminología, tiene componentes, es una guía para la ingeniería de sistemas y de software y puede mejorar las organizaciones en cualquier estructura. ¿No? Principalmente CMMI tiene tres constelaciones, la constelación de desarrollo, la constelación de adquisiciones y la constelación de servicios. Este comparativo que estamos haciendo lo vamos a enfocar principalmente hacia lo que es la constelación de desarrollo de CMMI en su versión 1.3, ¿sale? Como les comento, CMMI es un modelo, es un modelo de procesos definido por el Instituto de Ingeniería de Software en Estados Unidos, que nos va a dar diferentes prácticas, diferentes áreas de proceso, que deberíamos implementar para mejorar el área de desarrollo en una organización. algo muy importante de lo que es el modelo de CMMI, hay que hablar de que se puede representar de dos formas, puede ser en una representación continua o una representación por etapas escalonada. En una representación continua vamos a hablar de capacidad de los procesos y en una representación por etapas vamos a hablar de la madurez organizacional, ¿sale? Normalmente la más común en la que encontramos en el mercado es por etapas, ¿sale? No significa que la representación continua es mala y que no sirve, no, no, simplemente la más popular es que sea por etapas. Aquí lo importante en el caso de CMMI es ver qué es lo que te conviene más, atacarlo ya sea por etapas, o sea, en el caso de la escalonada, o tal vez simplemente digas, ¿sabes qué? Voy a mejorar la parte de soporte, voy a mejorar mi área administrativa, entonces, pues, ¿sabes qué? Mejor usa la representación continua y usa las áreas de proceso de CMMI que requieras, ¿ok? Ahora me gustaría preguntarles, ¿han intentado implementar MoproSoft? Ahorita les va a aparecer la encuesta. Entre las opciones que tenemos es nunca, una vez lo intenté, pero fallé, ya tengo algún nivel de MoproSoft, no sé qué es. Ok, fíjense, los resultados nos están dando que un 28% de las organizaciones que están ahorita, o de la gente que está aquí con nosotros, ya tienen algún nivel de MoproSoft. Hay por ahí una persona que intentó implementar MoproSoft, pero falló, sería también interesante ver qué fue lo que sucedió, y tenemos un 66% que nunca han implementado MoproSoft. Entonces, veo que, por ejemplo, hay varios dentro de la reunión que no tienen algún modelo de procesos, o no está claro el modelo de procesos que han implementado dentro de su organización. Sería interesante analizar cómo está su organización, y más adelante, con los comparativos que voy a ir haciendo, vayan intentando ver cómo se encuentra su organización en comparación de lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo qué MoproSoft se va a enfocar a organizaciones que tienen, tal vez no una estructura tan clara, o una cultura de procesos. Y CMMI ya va a estar hablando de que tienes una estructura clara, que ya eres una organización más estable, y ya tienes algo de cultura de procesos. Interesante ese 30% de personas que tienen el nivel de MoproSoft. Ahí lo que me gustaría, la siguiente pregunta que yo les haría es, ¿qué nivel tienen? También, ¿sale? Si tienes un nivel 1, un nivel 2, o ya estás en un nivel 3. ¿Por qué? Porque dependiendo del nivel que tienes de MoproSoft, es tanto a la brecha que debes de tener en tu organización para el CMMI. ¿Sale? Ahorita vamos a platicar un poquito de los niveles. ¿Ok? Listo. Sigamos con la presentación. Gracias por sus respuestas. Entonces, ¿qué es MoproSoft? Bueno, veo que ya varios lo conocen. Es la norma mexicana, es el modelo de procesos para la industria de software. Actualmente está en su versión 2011. Es la NMX I059-IC-2011. Este se divide en cuatro partes. La parte más importante es la parte 2, que son los requisitos de proceso. Y la parte 3, que es una guía de implementación de los procesos. Por la parte 1 hablamos de definición de conceptos y productos. Y por otra parte, la parte 4, estamos hablando de las directrices para llevar a cabo la evaluación. El famoso EvalProsoft. Importante, MoproSoft y CMMI, y esto es como una de las premisas de MoproSoft, te va a decir el qué, más no el cómo. ¿Sale? Oye, Rodrigo, ¿y quién me dice el cómo? El cómo te lo dice tu organización. El cómo te lo dice la naturaleza de tus procesos, de tus proyectos. Entonces, oye, Rodrigo, ¿yo tengo que adaptarme completamente a lo que dice la norma? No. A ver, momento. Tienes que adaptar la norma a lo que haces en tu organización. ¿Sale? Simplemente la norma lo que te va a decir es, cuando termines tus procesos, y cuando termines tu proyecto, debes de tener estos elementos. Oye, Rodrigo, pues entonces yo lo voy a usar a través de un método ágil. O lo voy a hacer escalonado. Hazlo como quieras. Pero al finalizar, debes de tener estos elementos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos van a decir estos dos modelos? El qué, más no el cómo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es MoproSoft, ¿no? Tienes nueve procesos, en los que tienes un gestor de negocio, que se va a estar relacionando con un gestor de recursos, proyectos, procesos. El gestor de proyectos tiene a sus líderes de proyecto o administradores de proyecto. Y estos administradores de proyecto tienen su equipo de trabajo, ¿no? Los de desarrollo y mantenimiento de software. Por otra parte, tienes un gestor de recursos que va a tener a sus tres subprocesos, que son recursos humanos, bienes, servicios de infraestructura y conocimiento de la organización. Lo que es el SEO, la famosa base de conocimiento, ¿no? Ok, Rodrigo. Ya me explicaste más o menos un poquito qué es calidad. Me hablaste un poquito de CMMI. Me hablaste un poquito de MoproSoft. Pero bueno, ya me lo sabía eso. ¿Sale? Este, a ver. Ahora sí. ¿Qué diferencia y cómo podríamos revisar MoproSoft contra CMMI en su constelación de desarrollo? For Development. Ok. Importantísimo. Y esto que les quede muy, muy, muy claro. El trabajo que ya tienen, los que ya tienen algo de MoproSoft, les sirve. ¿Sale? Por nada en el mundo. O sea, no se la crean. No lo vayan a eliminar. No está mal. Está bien. Es de MoproSoft. ¿Sale? Y MoproSoft se basó en CMMI para poder nacer. ¿Ok? Entonces, lo que ya tienen. Ahorita de MoproSoft les va a servir. Ténganlo por seguro. ¿Sale? Muy importante. Y me gustaría ahora sí que subrayenlo o pónganlo casi casi en las notas. Los modelos no se contraponen. Se complementan. ¿Sale? Cualquier modelo. Todos los modelos son muy importantes. ¿Sale? Este. Pero igual. Muchos de los modelos. Aquí se los voy a poner hasta en un cual. Un círculo medio malo. No soy diseñador. Tampoco me pidan mucho. Algo que es muy importante. Los modelos. Cualquier modelo dentro del mercado sirve. ¿Sale? Yo escuchaba de un leader priser que decía. Es que los modelos están bien. Lo malo es la implementación que se le da. La implementación o la interpretación. Entonces. A veces. Hay que usar varios modelos en una sola. En un solo proyecto de mejora. Oye Rodrigo. ¿Tú crees que yo pueda utilizar este. MoproSoft con un poco de Pimbook? Este. Claro. Te se va a complementar. Oye. Y si al BCI. O sea. Al de bienes de servicios de infraestructura. Le meto un centro de servicios de ETIL. Me va a funcionar. Completamente. Oye. Y si hago mi planación estratégica con Balance Scorecard. Claro. Si te lo sabes. Úsalo. Recuerde lo que decíamos antes. Te va a decir el qué. Más no el cómo. ¿Sale? Ok. A ver. ¿Qué procesos tenemos de MoproSoft? Que se van a involucrar. En un proyecto de CMMI. En un proyecto de CMMI. Nos vamos a enfocar principalmente. A lo que es el proceso de gestión de proyectos. Lo que tenemos aquí. El proceso de gestión de proyectos. Gestión de procesos. Administración de proyectos. Y desarrollo y mantenimiento de software. ¿Sale? Son principalmente los procesos que vamos a utilizar. En un proyecto de CMMI. Que ya traigamos de MoproSoft. ¿Sale? No significa. Que el área de recursos humanos no va a intervenir. Ni el área de bienes, servicios infraestructurales y conocimiento de la organización. Sí van a intervenir. Pero en menor medida. ¿Sale? La parte de los proyectos. Y la parte que vamos a meter. Principalmente CMMI. Son estos cuatro proyectos. Estos cuatro procesos. Lo que es gestión de proyectos. Lo que es el AP. DMS. Y gestión de procesos. ¿Sale? Oye Rodrigo. Pero también en CMMI hay una práctica que se llama entrenamiento organizacional. Que es del área de recursos humanos. Exacto. También lo vas a reutilizar. Por eso les digo. No es que los vayas a echar a la basura. Pero principalmente lo que vas a utilizar son estos. ¿De acuerdo? Ok. A ver. Importante. Los niveles de MoproSoft. Y los niveles de CMMI. No son iguales. ¿Sale? Muchas veces en el mercado he escuchado que dicen. Espérate. Es que. Ay. Ya soy MoproSoft nivel 1. Entonces ya puedo saltar a CMMI nivel 2. No. Momento. Un modelo. El que es MoproSoft. Va a medir capacidad. ¿Sale? CMMI está midiendo madurez. En el modelo escaloneado. ¿Sale? MoproSoft tiene seis niveles. Empiezas en el cero. Cero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. CMMI tiene cinco niveles. La primera acreditación de CMMI la vas a entregar en el nivel 2. MoproSoft puedes empezarlo a implementar desde el nivel 1. ¿De acuerdo? Entonces. A ver Rodrigo. Me estás diciendo que no hay. Entonces no son iguales. No. Pero hay como una equivalencia. ¿Sale? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué no son iguales? Por esto que les comentaba. ¿No? Una presentación escalonada de CMMI va a estar midiendo los niveles de madurez. CMMI lo puedes implementar de forma escalonada y de forma continua. MoproSoft lo vas a implementar siempre por niveles de capacidad. ¿De acuerdo? Entonces. Con esa aseveración. Los niveles de MoproSoft son diferentes. A los niveles de CMMI. Un nivel 0 de MoproSoft podríamos decir que equivale como a un nivel 1 de CMMI. ¿No? Es algo que es incompleto. A veces no terminas. Un nivel 1 de MoproSoft no hay como una relación directa con CMMI. Un nivel 2 de MoproSoft ya estás hablando como un nivel 1.5 de CMMI. Y es un nivel 3 de MoproSoft el que ya se asemeja más a un nivel 2 de CMMI. ¿Sale? Un nivel 4 de MoproSoft ya tiene algo más de relación con un nivel 3 de CMMI. Nivel 5 de MoproSoft ya estás hablando de nivel 4 de CMMI. Y un nivel 5 de CMMI no tiene comparación con algo en MoproSoft. ¿Sale? Entonces. Mucho cuidado. Si tú ya eres un MoproSoft. Ve en qué nivel estás. Y ve exactamente a qué nivel de CMMI deberías de saltar. ¿Sale? Si eres un nivel 2 de MoproSoft. Yo te diría. Ok. Sería bueno que saltaras. O te saltes al nivel 2 de CMMI. O que saltes al nivel 3 de MoproSoft. ¿Sale? Este. Oye Rodrigo. Y no me puedo saltar al nivel 3. Espérate. Te estás saltando dos niveles. O sea. Te estás saltando el nivel 2 y el nivel 3 de MoproSoft. Este. Tendrías que revisar bien qué nivel eres. Para que equivaldría a lo que tienes en CMMI. ¿Sale? Entonces. Mucho cuidado con esto de los niveles. No son iguales. Los niveles no es lo mismo. Un nivel 1 de MoproSoft. Un nivel 2 de MoproSoft. A un nivel 2 de CMMI. ¿Ok? Entonces. A ver. ¿En qué se parecen CMMI y MoproSoft? Por una parte. Como les comentaba. CMMI te dice el qué. Y el no. Y el no. Y el. Y no te dice el cómo. De acuerdo. MoproSoft te dice lo mismo. CMMI hay que cumplir con objetivos. MoproSoft también. En CMMI hay prácticas específicas. En MoproSoft también. Ok. 6 o 7 áreas de proceso. En MoproSoft son 9 procesos. Aquí hay algo que es muy importante. MoproSoft desde el nivel 1 tienes 9 procesos. Que mientras vas avanzando en los niveles. Mientras vas creciendo en tu organización. Esos 9 procesos se hacen más complejos. ¿De acuerdo? En cambio. Las áreas de proceso en CMMI. Cuando uno es nivel 2 de CMMI. Tienes 6 o 7 áreas de proceso. Cuando saltas a nivel 3 de CMMI. Tienes 18 áreas de proceso. Nivel 4 de CMMI son 20 áreas de proceso. Y nivel 5 de CMMI son 22 áreas de proceso. Entonces. Aquí algo que es muy importante. Es que MoproSoft tienes siempre los procesos. Desde el nivel 1. Nada más que sencillos. Y MoproSoft. Y CMMI tienes las áreas de proceso. Que van a ir creciendo a lo largo de los niveles. ¿De acuerdo? Entonces. No se dejen ir con la finta. De que tal vez en CMMI. Como pareciera que son menos procesos. Los del nivel 2. Pudiera ser un poco más fácil. No. Espérate. Es que son 6 o 7 procesos. O 6 o 7 áreas de proceso. Que son más complejas. Que los 9 procesos de MoproSoft. ¿De acuerdo? Ok. Entonces. A ver. Intentemos poner un ejemplo. Al final de cuentas. Este. Se parecen. Sí. Se parecen. Pero no son igual. Entonces. Si nos fuéramos. Con un ejemplo de un coche. Un MoproSoft. Es. Es como si fuera un Jetta. Te va a servir. Para transportarte. Te va a dar. Te va a dar seguridad. No te va a dar grandes velocidades. No te va a dar grandes lujos. Pero te sirve para lo que es. Para transportarte. En cambio. Un CMMI. Podría ser como un Mercedes Benz. Este. Igual te va. Igual te sirve para transportarte. Pero te va a dar mayor seguridad. Te va a dar mayor velocidad. Y te va a dar mejor performance. A lo largo de tus. De tus proyectos. ¿No? O a lo largo de tu trayecto. Entonces. Se parecen. Si. Son muy parecidos. Es MoproSoft y CMMI. Nada más que uno es. Para detallar. Y para hacerlo más fino. Como lo es CMMI. Y otro es. Para lo que sirve. Lo que es. MoproSoft. Es como si fuera un Jetta. ¿Sale? Ok. A ver. Entonces. A ver Rodrigo. Ya me explicaste. Lo que es calidad. Lo que es MoproSoft. CMMI. Me platicaste un poquito. De. De. Como se puede revisar. Entre los dos. Pero a ver. Vámonos. Más de lleno. Vamos a ver. Un poquito. Ya directo. Lo que son las áreas de proceso. De CMMI. Contra los productos. Que tenemos en MoproSoft. ¿Sale? En este webinar. Vamos a revisar. Como les comentaba. Nada más. Lo que es el nivel dos. De la constelación. De desarrollo. Más adelante. Si quieren. Podremos generar otro webinar. Dentro de la comunidad. Para revisar. Lo que es el nivel tres. ¿Sale? Después de ver esto. Me gustaría hacerles la siguiente encuesta. La siguiente pregunta. Después de lo que vimos. ¿Qué porcentaje crees. Que sea compatible. CMMI. Contra MoproSoft. Entonces. Por favor. Si pueden contestar en la encuesta. Que va a aparecer. En estos momentos. Gracias. Estamos contestando la encuesta. Las opciones son. 25%. 50%. Más del 70%. O no son compatibles. Ok. Fíjense. Está. Está un poco. Cerrada. La encuesta. El hecho de. Unos comentan. Más del 70%. Otros comentan. Que el 50%. El 40% dice que 50. Y 60% dice que 70. Ok. Esta pregunta. Se las voy a poder contestar. Dentro de unos 10 minutos. Que llegue al finalizar la presentación. ¿Sale? Que bueno. Que nadie me puso. Que no son compatibles. Creo que. Al menos. No se están quedando dormidos todos. Perfecto. Entonces. Regresemos a la presentación. Ok. Entonces. Vamos. Como les comentaba. Vamos a ir revisando. Cada una de las áreas de proceso. Que tiene SMMI. En su nivel 2. Contra lo que nos pide Moporsoft. Aquí estoy tomando como referencia. Una empresa de Moporsoft. Que haya alcanzado el nivel 3. Por lo tanto. Van a encontrar algunos productos. Que si no los localizan. Significa que son de nivel 3. O de nivel 2. De todas formas. ¿Cómo está estructurada esta tabla? Bueno. De este lado. Vamos a encontrar. Lo que son las prácticas. Base. Que te pide SMMI. Y por este otro lado. Vamos a encontrar. Lo que es de Moporsoft. Aquí. Se hace la pregunta. Si se tiene. Esto es sí. No. O parcialmente. ¿Qué significa parcialmente? Que haya alguna idea. De esa práctica. En algún producto de trabajo. Pero no tan precisa. Como nos lo pide SMMI. Aquí yo les coloco. El producto de trabajo. Relacionado. Con el que yo relacionaría. Esa práctica. El proceso al que pertenece. Y el nivel. El nivel del producto de trabajo. Del que estamos hablando. ¿Sale? Entonces. Por ejemplo. Este es el área de proceso. De configuration management. Lo que es CM. Contra Moporsoft. Aquí principalmente. Lo que le va a estar pegando. Es al proceso de SEO. Al proceso de conocimiento. De la organización. Si se fijan. Lo que es la 1.1 o 1.2. Se están cubriendo. Con lo que es el diseño. De la base de conocimiento. Todo lo que es la configuration. Items. Lo podemos cubrir. Con la descripción. Del diseño. De la base de conocimiento. Cuando hablamos. De los mecanismos de operación. Y de los mecanismos de acceso. Y control. Y por otra parte. Por ejemplo. La cuestión de las auditorías. De la integridad. De las líneas base. Las podríamos llegar a cumplir. Con los mecanismos. De verificación y validación. Que se definen. En el plan de administración. De la base de conocimiento. Parcialmente. Sobre todo. Porque en MoproSoft. No hay una definición clara. De que es una línea base. ¿Cómo nos queda? Por ejemplo. CM. En comparación con MoproSoft. Es 57% compatible. Si tienes el 57%. Un 29% no lo tienes. Y parcialmente. Tienes un 14%. ¿Cuál sería el producto. Clave que tendrías que rescatar. De tu implementación de MoproSoft. Para CM. El diseño de la base de conocimiento. Del proceso de SEO. ¿Sale? Si lo tienes a nivel 2. Mejor. ¿Por qué? Porque es a mayor detalle. ¿Ok? Entonces. Voy a implementar. Configuration Management. Y ya tengo MoproSoft. ¿Qué tengo que revisar? El proceso de SEO. En el diseño de la base de conocimiento. Y el plan de administración. De la base de conocimiento. Ok. Siguiente área. Measurement. Analyze. Lo que es MA. Contra MoproSoft. Todo esto es cuando hablas de las métricas. Entonces. En MoproSoft. Cuando empezamos a hablar de métricas. Es nivel 3. ¿Sale? Entonces. Aquí se cubre completamente. Lo que es MA. Teniendo tu plan de mediciones. Que implementas en el proceso. De gestión de procesos. A nivel 3. ¿Sale? Tal cual como te lo pides MMI. Contra lo que tienes en MoproSoft. Lo puedes cumplir exactamente. ¿Sale? Oye Rodrigo. Pues yo no soy nivel 3. Ah. Pues entonces. Esta parte. Te tendrías que generar. ¿Por qué? Porque es el plan de mediciones. Que tienes en MoproSoft. Como parte del gestor de procesos. ¿De acuerdo? Esto como queda. Si se fijan. Cumple 100%. ¿Sale? Aquí el área de proceso de MA. Contra MoproSoft. Está cubierta al 100%. ¿Con qué? Con el producto del plan de mediciones. Del proceso de gestión de procesos. ¿De acuerdo? Ok. Siguiente área de proceso. Lo que es PPQA. El Process Product Quality Assurance. De CMMI. Este es orientado más. Hacia lo que es el área de calidad. De CMMI. Y cómo vas a ir llevando las auditorías. Dentro de tu organización. En MoproSoft. Te va a servir lo que es el plan de procesos. El que tienes desde nivel 1. ¿Por qué? Porque tienes un apartado que habla del plan de evaluación. Y tienes un apartado que estás hablando de. Cómo vas a definir los procesos. Dentro de la organización. Cómo van a estar los estándares. Cómo va a estar tu patrón de procesos. La definición de elementos de proceso. ¿Sale? Y para estas dos. Otras dos prácticas que tienes de CMMI. La 1.2 y la 2.2. Aquí ya tendrías que utilizar cosas de nivel 3. Como el plan de evaluación. ¿Por qué? Oye Rodrigo. Pero el plan de evaluación lo tienes desde nivel 1. ¿No te sirve? Ah. Es que hay algo muy importante. En nivel 3 de MoproSoft. Ya estás utilizando las evaluaciones internas. Ya hay evaluaciones internas. Y ya está el rol del evaluador. Que va haciendo como auditorías. A tu organización. Y a los procesos. Entonces. Se puede llegar a utilizar un poquito. Tendría que ser ya un plan de evaluación de nivel 3. ¿Sale? Y. Este. Esta otra práctica. La 2.2. La puedes cubrir con el plan de acción del gestor de procesos. A nivel 3. Este es un documento de nivel 3. Por parte del gestor de procesos. ¿De acuerdo? Cubre 100%. El PPQA cubre 100% en comparación con MoproSoft. ¿Cuál sería la clave? El plan de procesos del gestor de procesos. ¿De acuerdo? A ver. Ok. Otra área de proceso. El Project Monitoring and Control. El PMC. En el caso del PMC. Como MoproSoft. Es toda el área de administración de proyectos. Y control que le vas dando a los proyectos. Entonces. Tendrías que ver. Qué es lo que tienes. En tu administrador de proyectos específicos. En relación a tu control de proyectos. Entonces. En las prácticas. De la primer meta. De la SG-1. Las puedes cubrir. Con el producto de trabajo. Del reporte de seguimiento. ¿Sale? Este reporte de seguimiento. Es de nivel 2. Y es del AP. Acuérdense que este reporte de seguimiento. Lo principal que hace es que. Lo. Lo genera el AP. Para reportárselo al GPY. Y el GPY. Ir viendo el control que tiene sobre sus proyectos. Por otra parte. Esta es la otra meta. La SG-2. Que habla de acciones correctivas. Contra los issues que encuentres en tu proyecto. O los diferentes cambios. E irlos administrando. Los puedes ir llevando. Con la. Las acciones correctivas. De lo que es el AP. Y el manejo de las acciones correctivas. Del proceso de GPY. Tendrías que extraer. Estos dos. Estos dos productos de trabajo. De MoproSoft. Para poder cumplir con estas metas. ¿Cuánto cubre? Cubre el 100%. Lo que tiene MoproSoft. Contra lo que es el PMS. ¿Cuál sería el producto clave? El reporte de seguimiento. Del proceso de AP. A nivel 2. PP. El Project Planning. Este creo que se ve un poco más chico. Porque tiene más. Más metas. Más actividades. Este es toda la parte de administración de proyectos. Entonces. Aquí. ¿Cuál va a ser el de los productos? Clave. Lo que es el plan de proyecto. Del AP. Desde el nivel 1. ¿Sale? Por ejemplo. Este elemento. En el que estableces. En sí. Los estimados. Y estás. Estimando el esfuerzo. Como nos lo pide SMMI. No hay una práctica. Tal cual. Como lo pide. MoproSoft. En SMMI. Es un poquito más detallista. Y necesitas. Justificar más el esfuerzo. En el caso de MoproSoft. Simplemente te dicen. Estima el tiempo. Estima el costo. Y ya está ahí. ¿No? Oye. Lo estimé. Porque así me salió. Y pues. Con eso es suficiente. Con SMMI no sería suficiente. ¿No? Por eso es como parcial. No lo coloco como no. Lo coloco como parcial. En el caso por ejemplo. De este. De este. De esta otra práctica. Que también está como parcial. Es sobre todo. Porque en MoproSoft. No tienes un presupuesto. Que lo vayas dando seguimiento. Tal cual. Tal vez das reportes de seguimiento. Y empiezas a definir las métricas. Y tienes los elementos. Pero no hay un presupuesto. Y que le vayas dando seguimiento. Tal cual al presupuesto. ¿Sale? Entonces. Si se fijan. Aquí lo principal va a ser el plan de proyecto. Aquí vamos a estar hablando. Del diseño de la base de conocimiento. Fíjense. Aquí como utilizas el pack. En la parte de SMMI. Cuando te piden los recursos. Y el conocimiento requerido. Para el proyecto. Pues puedes utilizar el pack. Del mismo plan de proyecto del APE. Para cubrir estas prácticas. Por otra parte. Aquí cuando hablas del involucramiento. De los stakeholders. Y que todos. Generen el compromiso del proyecto. Aquí puedes usar el plan de proyecto. Lo coloco a nivel 2. Porque ya sería. Un plan de proyecto validado. Para eso te serviría la verificación. Y la validación. Fíjense. Cuando coloco aquí. Significa verificación. Verificación del plan de proyecto. Y validación del plan de proyecto. ¿De acuerdo? Esta área de proceso. No es completamente compatible. Tiene un 86% de compatibilidad. Con un 14% parcial. ¿Sale? ¿Qué productos clave tendrías que revisar? El plan de proyecto del proceso. Y la verificación y la validación. Del plan de proyecto del proceso de APE. Tal vez. Cambiarle un poco a las validaciones. Para poder involucrar completamente. A los stakeholders. Y cubrir completamente. La actividad que nos pide CMMI. ¿Sale? La tarea. O la meta que estamos buscando. Ok. Última área de proceso de CMMI. Lo que es el área de administración de requerimientos. RQM. Contra MoporSoft. Aquí. Lo principal que vamos a estar utilizando. Pues es. La especificación de requisitos. Que tenemos dentro de DMS. Pero. En el caso de CMMI. El área de RQM. Habla mucho de la administración de los requerimientos. Normalmente. Cuando uno implementa esta área. Le agregas lo que es el área de RD. Lo que es. La entrega de los requerimientos. Que es de nivel 3. Para que se complemente. Como tal. ¿Sale? Entonces. Aquí das por un hecho. De que ya tienes una especificación de requisitos. Entonces. Para cubrir estas dos primeras actividades. Hablas por ejemplo. De la validación. De la especificación de requisitos. Para esta otra actividad. Hablas de la verificación. De la especificación de requisitos. Cuando hablas de los cambios. De los requerimientos. Podrías cubrirlo parcialmente. Con las acciones correctivas. Y. Y bueno. Lo que es la 1.4. Y la 1.5. Hablas completamente. De lo que es el registro de rastreo. Que luego le hablan. El registro de trazabilidad. O la matriz de trazabilidad. Es lo mismo. El registro de rastreo. Lo llaman en MoproSoft. Nivel 2. Perfectamente lo puedes utilizar. Contra lo que te pide. En la matriz de trazabilidad. De los requerimientos. Ok. Esta área de proceso. Cumple un 80% de. Lo que te pide. MMI. Contra lo que es MoproSoft. Y te deja un 20% parcial. Que productos clave. Tendrías que revisar. Cuando estás implementando. Esta área. El registro de rastreo. Y la verificación. Y validación. De la. De la especificación. De requisitos. Del proceso de MS. Los dos. A nivel 2. Sale. Ok. Rodrigo. Entonces. A ver. Lleguemos a algunas conclusiones. Para luego pasar a las preguntas. Eh. A ver. Las implementaciones de MoproSoft. Se pueden reutilizar. Para futuras implementaciones de SMMI. Como les comentaba. Lo que ya tengan de MoproSoft. Les va a servir. Y funciona bien. Sale. Entonces no dejen. Que les hagan el feo. A sus implementaciones de MoproSoft. Les sirven para sus proyectos de SMMI. Sale. Existe una. Una compatibilidad. Adecuada. Para avanzar de MoproSoft a SMMI. Muchas veces. Cuando surgió MoproSoft. Y le preguntaban mucho. A la. A la doctora Hanna. Le decían. Oye. Que tan comparable. Es tu modelo mexicano. Con lo que tenemos de SMMI. Por ahí. Había algunos números. Que hablaban de un 77%. Un 70%. Bueno. Ahí está. Si son compatibles. Si se basaron en SMMI. Y si te puede servir. Lo que tienes de MoproSoft. Para alcanzar lo de SMMI. Ok. Este. Importante. A ver. Rodrigo. Yo no tengo ninguno de los dos modelos. ¿Por cuál empiezo? Yo te preguntaría. Bueno. Tu organización. ¿Cómo está? La tienes bien estructurada. Tienes perfectamente bien una cultura de procesos. Hay un organigrama bien establecido. Lo respetan. Tienes ya unos repositorios. Donde guardas la información. Si todas tus respuestas a esas preguntas fueron sí. Yo te diría. Bueno. Pues comienza con SMMI. Si todas tus preguntas fueron que no. Yo te diría. Empieza con MoproSoft. ¿Sale? ¿Se acuerdan de los ejemplos que yo les decía del Jetta y el Mercedes-Benz? Este. Si yo les pregunto. Oye. ¿Por dónde? No sé manejar. Y debo empezar a manejar. ¿Por cuál empiezo? ¿Me compro un Mercedes-Benz o me compro un Jetta o un Chevy? Pues. Te vas a comprar un Chevy o un Jetta. ¿Por qué? Porque hay que empezar a aprender a manejar. Hay que empezar a aprender la cultura de los procesos. Y ver cómo se pueden ir ajustando nuestra organización a los procesos. Ya una vez teniendo una buena cultura de procesos. Que ya tengamos un buen nivel. Que ya entendamos y respetemos los procesos. Ahora sí. Perfecto. Vete al CVMI. Vete a afinar los detalles. Y que tengan una cultura más estable. Y que puedas llegar al grado de decir. ¿Sabes qué? Porque un error en la fase de pruebas de mis proyectos me cuesta 3 dólares. Oye Rodrigo. ¿Puede llegar a pasar eso? Sí. Puede llegar a pasar eso. He conocido organizaciones que sí lo logran. ¿Sale? Esa sería la idea. ¿Ok? Y llegando a unas conclusiones. En este estudio que se realizó. Que le estamos presentando. Estamos encontrando un 88% de sí. Un 4% de no. Y un 8% en parcial. ¿Sale? Este es un comparativo. De un CVMI nivel 2. Contra un MoproSoft de nivel 3. ¿De acuerdo? Si tú fueras MoproSoft nivel 2. Entonces tendríamos que. A las prácticas que fuimos revisando. Pues quitarle los productos de nivel 3. Para saber realmente cuál es el porcentaje que tienes. Para alcanzar lo que es CVMI nivel 2. ¿Sale? Oye Rodrigo. Si yo fuera a MoproSoft nivel 2. ¿Qué me recomiendas? Saltarme a MoproSoft nivel 3. O saltarme a CVMI nivel 2. Ahí tendrías que revisar. Bueno. ¿Quieres seguir mejorando? En relación a tu estrategia. En relación a tu área de recursos humanos. Tu área de soporte. O si esas áreas ya están bien establecidas. Perfecto. Entonces ya sáltate a nivel 2 de CVMI. Pero no dejes que esas áreas se pierdan. ¿Sale? Como les comentaba. ¿Y por qué no haces un proyecto. En el que lleves CVMI nivel 2. Completo. Y por otra parte. Lleves MoproSoft nivel 3. Acotado a los procesos de soporte. De gestión de recursos. Y de gestión de negocio. Le sigues avanzando por ese lado. Como les comentaba. Los modelos no se contraponen. Los modelos se complementan. ¿Sale? Entonces. Yo llego a esta conclusión. O sea. Llegamos a esta conclusión. De que un 88% de lo que tienes de MoproSoft nivel 3. Te cubre un CVMI nivel 2. Un 8% es parcial. Un 4% es no. Si fuéramos a un nivel 3 de CVMI. Aquí ya se pierde un poco más. Lo que es la. El análisis. Lo que es la compatibilidad. Pero bueno. De todas formas. Si se fijan. Sigue siendo arriba del 70%. Un 73% de lo que tienes de MoproSoft nivel 3. Te va a servir para un CVMI nivel 3. ¿Sale? 73%. Parcialmente es un 11%. Y no es un 16%. ¿Sale? Entonces. Este. Si se fijan. Un MoproSoft. Si ya eres MoproSoft nivel 3. Podrías ir fácilmente a un nivel 3 de CVMI. ¿Sale? Oye Rodrigo. ¿Y podría ir a un nivel 4? Tal vez sí. Sí podría ir. Pero sería un esfuerzo más alto. ¿No? Como les he comentado. Yo lo he comentado. Me he comentado mucho. La mejora no son carreritas. Y la mejora. Es como. Es como una comida de 4 tiempos. Si una comida de 4 tiempos. Tú te la comes. Este. Todo. Todo. Todo desordenado. Y lo haces en 5 minutos. Como si fuera una Big Mac. Tenlo por seguro. Vas a ver horrible. ¿Sale? Tienes que darle su tiempo. Tienes que dejar que los procesos crezcan. Tienes que. Hacerles entender. En la organización. Y convencer a los directores. De que los procesos son. Y te sirven. ¿Sale? Y que al final de cuentas. Después de un rato. Si te va a dar un retorno de inversión. ¿Sale? Ok. Ahora si. Este. Vamos a. La. El área de. Preguntas. Y respuestas. Este. No sé. Este. Si quieren. Colocar. La parte. Si tienen preguntas. Si tienen comentarios. Lo pueden colocar en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a ir contestando las preguntas. Tenemos hasta las 6 de la tarde. Por si tienen alguna duda. ¿No? A ver. Aquí tenemos. Una primer pregunta. Nos pregunta. Armando Aguayo. Dice. ¿Por qué Pemex dejó utilizar MoproSoft? Armando no. De hecho. No tengo. Noticias de eso. No sabía que. 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 En Pemex estaban utilizando MoproSoft. Si me puedes dar mayor información de eso. Este. Pues con mucho gusto podríamos revisarlo. Pero no. No. No tengo. Este. Noticias de eso. ¿No? Justiniano nos pregunta. Hola Rodrigo. Ya está documentado MoproSoft de nivel 4 en adelante. Yo he visto al 3. Ok. Aquí. Aquí lo que es importante. El nivel 3. De hecho. Lo que viene en los libros. Lo que viene en la norma. Viene con la guía. Viene documentado. Hasta nivel 3. Pero si tú agarras la parte 2. En el apéndice A. Viene identificado lo que es el nivel 4. Y el nivel 5. ¿Por qué no viene documentado? Porque el nivel 4 es un proceso que ya es predecible. Es un proceso que vas a utilizar las métricas que utilizaste en el nivel 3. Y vas a empezar a generar límites. En esos límites vas a empezar a colocar tus procesos y vas a empezar a darte resultados. De hecho. Los productos de trabajo de nivel 4 en MoproSoft son dos hojas. Y el nivel 5 es una. Si se fijan. De hecho. En nivel 5. Cuando uno revisa lo que es nivel 5. Te dicen. Es tu proceso. Realmente el nivel 5. Es tu proceso de gestión de negocio. Corrido en dos iteraciones. Y ya. Todos los demás procesos son nivel 4. Entonces. Es por eso que tal vez no encuentres una documentación del nivel 4 en adelante. Ese es el caso de MoproSoft. Ok. Aquí tengo otra pregunta. Dice. Golfredo. ¿Ha tenido experiencias reales en empresas que pasan de MoproSoft a CMMI? ¿Cómo ha sido la experiencia? Sí. Sí he tenido experiencia en estas empresas. De hecho. Ahorita. Estoy llevando una empresa. Que. Que comenzó con MoproSoft nivel 2. Ya son MoproSoft nivel 2. Y está saltando a CMMI. ¿Sale? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos reutilizando. De hecho. A partir de estas actividades. A partir de lo que teníamos. Generamos esta investigación. Esta investigación fue por parte del equipo de consultores con el que estoy. Sí. Y sí se puede. ¿Sale? De hecho. Funciona bastante bien. Porque en la organización ya tienen una cultura de procesos. Y ya entendieron. Cómo se lleva un proyecto de mejora. Y ya hay un encargado de procesos. Y ya no les dan miedo a las verificaciones. Y ya saben que es un evaluador. Y ya saben qué decir con un consultor. ¿Sale? Ok. Magdalena nos dice. ¿Cuáles son los cambios de la norma? NMXI 059-NICE-2005 a la del 2011. Ya tengo un comparativo de eso. Son muy pocos. Son como cinco cambios que le hicieron. Especialmente se le cambió la parte dos. Se agregaron los elementos del patrón de procesos que tenías en la parte tres. En la dos mil cinco. Te acuerdas que había diecinueve elementos en la parte dos. Y en la parte tres había veintidós. Ahorita ya la parte dos de la norma. Ya te ponen que la definición de elementos. Tienen que tener los veintidós elementos como la parte tres. ¿No? O sea. Ya te incluyen el diagrama. Ya te incluyen lo que son las mediciones. Ya te incluyen todos los elementos. Que antes no aparecía en la dos mil cinco. Otro punto importante que tiene de diferencia. Es que el pack de gestión de procesos y de gestión de recursos. Ya te lo definen. Ya te dicen que es lo que debes de tener en ese pack. Magdalena. Con gusto. Si quieres mándame un tweet. O ahí está mi correo. Mándame un correo y te paso esas diferencias. ¿Sale? No hay ningún problema. O si no. Le comento a Ana Karen y la subimos dentro del grupo de SG Campus. Ok. Cindy. ¿Existe alguna relación de estas dos metodologías con MagTIC? Esa es muy. Está muy buena esa pregunta. MagTIC al final de cuentas. ¿Qué fue? Al final de cuentas. MagTIC se parece mucho al origen de MoproSoft. MagTIC lo agarraron. Le hicieron una mezcolanza. Lo metieron todo en una licuadora. Todos los modelos que había. El E-TIL. El CMI. MoproSoft. El PIMBOOK. Lo que es el 27000. Lo que es 20000. Todo eso. Lo metieron con una licuadora y salió MagTIC. De ahí salieron los 30 procesos que te pide MagTIC. Y sí. De hecho sí. Hay varios puntos de MagTIC que los puedes cubrir con implementaciones de CMMI. Con elementos de CMMI. Ahorita no tengo bien exactamente los procesos de MagTIC que cubres con CMMI. Igual si quieres esa relación. Si lo podemos subir al grupo y lo discutimos. Sobre todo a mí me gustaría y de los que están aquí ya después me gustaría que nos platicaran los que están implementando lo que es MagTIC. Y qué tanto está sucediendo y cómo les va. Sobre todo porque en teoría en este mes tenían que llevar las auditorías lo que es la Secretaría de la Función Pública. Gracias Cindy. Alex. ¿Sabes de alguna guía para implementar la base de conocimiento? ¿Alguna guía para implementar la base de conocimiento? Aquí mucho de lo que tendrías que revisar es todo lo que es administración de la configuración. Todo lo que es configuración. Cómo llevas la configuración de tus datos. Yo te recomendaría, no conozco una guía como tal, pero te recomendaría que revisaras lo que es el área de proceso de CMMI que se llama CM. Que la abrevian como CM. Configuration Management. ¿Sale? Revisa Configuration Management, revisa lo que es PPQA. Así también lo puedes buscar. El CMMI lo puedes bajar de internet, no hay ningún problema. Esos te pueden servir. También del PINBook puedes revisar lo que es el capítulo 4. Que habla de lo que es la integración, la administración de la integración. Ahí te habla también de cómo generar líneas base y qué recomendaciones te pueden dar. Si te queda un poco de duda, igual mándame un tuit o algo así y ya te digo exactamente los capítulos. Gracias Alex. David, ¿a partir de qué nivel de MoproSoft recomendarías dar el salto hacia CMMI? Nivel 2. Nivel 2 al nivel 2 de CMMI. Nivel 3, igual de nivel 3 de MoproSoft, te das el salto hacia nivel 3 de CMMI. De hecho, yo tengo el caso de una organización que es nivel 3 de MoproSoft y está ahorita que dice, ¿qué hago? ¿Salto hacia nivel 4 de MoproSoft o salto hacia CMMI nivel 3 o nivel 4? Entonces, hay mucho de lo que tendrías que revisar, David, es qué tanto se te ajusta a MoproSoft, qué tanto te ha servido MoproSoft y qué tanto quieres mejorar en tu organización. Y sobre todo también ya sabemos qué es lo mejor comercialmente en tu organización. ¿Sale? Entonces, o igual yo te diría, David, salta a CMMI, pero no dejes tus áreas de proceso administrativas. Ok, sin ni me da las gracias. Gabriel, ¿existe una relación similar entre sus métodos de evaluación, EvalproSoft y SCAMPI? Qué buena pregunta, Gabriel. No tengo, yo no he hecho una relación o un comparativo entre el EvalproSoft y el SCAMPI. Aquí lo que tendríamos que revisar, más que el EvalproSoft, es la ISO 15504, que fue en sí lo que es la norma de madurez de procesos, con la cual se basó lo que es EvalproSoft. ¿Sale? Sería más bien comparar lo que es la ISO 15504 con lo que es un SCAMPI. Yo creo, tengo, estoy casi seguro que ese comparativo entre el SCAMPI y el EvalproSoft, ahí sí va a estar más largo. O sea, sí va a haber una brecha más grande. Sobre todo porque en el SCAMPI principalmente se lleva en dos fases del readiness y luego te vas a lo que son las entrevistas. Y en el caso de EvalproSoft, pues te vas directo a la evaluación y mientras estás entrevistando, estás revisando los productos de trabajo y si te quedan dudas, revisa los productos de trabajo, pero digamos que todo en tres días. Y en el caso del CMMI es con un poco de mayor calma. Hay un equipo en CMMI del Team Member con el Leader Pricer que es más diferente en el caso de EvalproSoft, que nada más es un evaluador y que a veces hasta uno sufre por los criterios del evaluador. Ok. En el área de preguntas y respuestas, ahí apareció otra. Roberto Lugo. ¿Tienes alguna guía que me recomiendes para identificar los riesgos de cada proceso, para definir el plan de procesos? Ah, y lo que puedes hacer ahí es que ahí lo que te recomendaría genera un plan de riesgos que tengas contención y tengas contingencia y los vas valorando, los mismos riesgos. Ahí lo que te puedo recomendar es, revisa el PINBook, revisa el capítulo 11 del PINBook, lo que es el Project Risk Management. Ahí te explican cómo llevar una matriz de riesgos y te explica cómo darle contingencia a los riesgos y el impacto y la probabilidad y todo eso. Chécalo, el PINBook también lo puedes conseguir por internet. Listo. Blanca Estela González Albor dice Hola, ¿cómo sería la comparación del plan de calidad? ¿A qué te refieres con el plan de calidad? ¿Me podrías detallar un poco más a qué te refieres con el plan de calidad? Blanca, por favor. A ver, por acá tengo otras preguntas en la sección del chat. Wolf dice ¿Qué tan cierto es que MoproSoft es para pymes y CMMI para grandes departamentos de desarrollo, no empresas? Es que son diferentes mercados. Esta es siempre la pregunta que se hace de ¿Es que MoproSoft es para pymes y CMMI es para los grandes? No. Y he visto CMMI en proyectos de 8 personas. Aquí también hay que diferenciarlo. CMMI puede aplicar también para proyectos pequeños, ¿sale? Y puede servir para proyectos de 6 personas, 7 personas. No significa que solamente sea para los grandes. No, para nada. El chiste está en que MoproSoft te va a dar una mejora más organizacional, más de estructura, más de estrategias. Y CMMI simplemente ya da por hecho de que tú estás bien estratégicamente y organizacionalmente. Esa sería como la diferencia principal. Por favor, esa idea que tienen de que MoproSoft solo es para pymes y CMMI para las grandes, no. Eso ya quedó en la antigüedad. Eso es de la escuela clásica. CMMI funciona para pequeñas empresas. MoproSoft, por ejemplo, si tu área de desarrollo en tu empresa es muy pequeña, Entonces, métele a MoproSoft. Aunque tengas una organización muy grande, te va a servir. O métele a CMMI, te va a servir. El chiste es que son diferentes mercados. Y es diferente la complejidad que tienes. Comenta. Ok, ya vamos con los últimos dos minutos que tenemos. Arturo nos habla. ¿Cuál es la diferencia en costos para implantar uno y otro? Y esa es la pregunta siempre que se hace. Una vez hice un comparativo, un proyecto de CMMI es un 60% más caro que un proyecto de MoproSoft. Pero un proyecto de CMMI tienes un reconocimiento internacional. Más bien un reconocimiento de Estados Unidos. Porque CMMI no es que sea internacional. CMMI es de Estados Unidos. Entonces, ahí ahora sí que más o menos es como un 50% más caro CMMI que MoproSoft. Así, al aire, Arturo. No te puedo dar una cifra exacta. A ver, Blanca ya me contestó. Me refiero al enfoque que tiene cada uno referente a la calidad. Los dos hablan del mismo concepto de calidad. O sea, en el caso de CMMI como en el caso de MoproSoft, tienes el mismo concepto de calidad. Vas a tener tu proyecto de calidad. Vas a tener un encargado de proyecto que va a ir permeando los procesos y la estructura a toda la organización. A toda la calidad. Se maneja igual. No habría diferencias en conceptos de la calidad ni cómo se trataría. Justiniano. En ISO, cuando no tienes un sistema de calidad, puedes usar un plan de calidad para garantizar la calidad de un proyecto o producto en particular. A eso se refiere Blanca. Y me pregunta mi correo. Mi correo ya aparece, Justiniano. Ahí lo puedes ver. Está en la presentación. Ok. Sí, o sea, sería cosa de revisarlo. O sea, de hecho, el plan de calidad que tiene ISO 9000, tú lo puedes comparar directo con el plan de procesos que tiene MoproSoft. ¿Sale? Y con el proceso de PPQA que tiene CMMI. ¿Sale? Lo puedes... Sería como lo más justo que lo compararas contra esos, ¿no? Bueno, listo. Bueno, hasta ahí nos tenemos que quedar. Se nos acaba el tiempo. Les dejo... Ahí está mi Twitter. Ahí está. Muchas gracias a todos. Qué bueno, que hubo preguntas. No se quedaron todos muy dormidos. Les dejo mi Twitter. Les dejo mi correo. Ahí está mi Twitter. Es arroba Gary Corp. Mi correo es rtorres arroba inevo punto com. Si tienen más dudas, si quieren seguir discutiendo de esto, cualquier cosa, ahí estamos. Y con mucho gusto podemos revisarlo, ¿no? Gracias, Ana Karen. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos por participar. Si tienen preguntas, pueden escribírmelas a mi correo, anacaren, arroba sg.com.mx. Y los esperamos para el próximo webinar.